El grito de Hitchcock Se llama Volveré Oigan Aún me volveré a partir Y lo hice bien Eso que te ya sabía Volveré Yo pude vivir Un saludo sin tu amor Con la gana triste El grito bajar Con la gana triste El grito bajar El grito bajar Volveré Oigan y tus miles Volveré El grito de Hitchcock El grito de Hitchcock El grito de Hitchcock con un amor con un gran con un gran con un gran pero todos hay un todo de que era un gran de un tiempo para la historia por perder y el salve siempre nací un tiempo pasa a un amor un año un siglo y yo volé y y y y y y y y